En el reporte del Ministerio de Justicia y Paz de este lunes 30 de noviembre se contabilizaron 20 casos más de COVID-19 en privados de libertad en el Centro de Atención Institucional Antonio Bastida de Paz en Pérez Celedón. Esos casos se registran por nexo epidemiológico. Con estos, la cifra de casos activos ya alcanza 121 privados de libertad que están con el virus activo en el centro y se reporta 61 recuperados, mientras que en el caso de funcionarios se contabilizan 5 activos y 6 recuperados. Por otro lado, en la Unidad de Atención Integral Pablo Prisvere a este lunes no tiene casos activos, 172 recientes ya están recuperados, mientras que los funcionarios hay 7 con el virus activo y 33 recuperados.